Te pediré que me enjeje, abúsame, abúsame, que yo regresaré a tu piel Tienes demasiado, emoción y tanto en tu corazón Cuando me envío que estoy en la razón, solo me beso su cuerpo Tienes demasiado, emoción y tanto en tu corazón Cuando me envío que estoy en la razón, solo me beso su cuerpo Tienes demasiado, emoción y tanto en tu corazón Abúsame, abúsame Tienes demasiado, emoción y tanto en tu corazón